¡Vamos a China! Me dijo Jimmy, sin vergüenza, que tú no sabes quién soy yo Tú verás por Chema ya, te voy a botar la ropa No vas a entrar en el cuarto, que va yo no te aguanto alto Contigo no vivo más, mulata se acabó, a traer de pene Mulata se acabó, basta ya de pelear Mulata se acabó, basta ya de pelear Óyeme, mulata, óyeme, basta ya, está bueno de pelear Pero óyeme, mulata, óyeme, basta ya, está bueno de pelear Mulata se acabó, basta ya 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 de pelear Siga peleando conmigo, mami, que te vas a re-romper la escasez Oye, un beso pa' seguida Molata se acabó, más vaya de peñar 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 Molata se acabó, molata se acabó, más vaya de peñar Mira, tapate, te pudo mía ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!